¿Qué es la reacción frente a los fracasos? La reacción tiene toda la relación del mundo con cómo yo me posiciono frente a la posibilidad de un fracaso y lo que ocurre en mí una vez que se ha producido el fracaso. Es lo que sucede dentro de mí. ¿Qué me digo a mí mismo? ¿Dónde estoy llevando la atención? ¿Qué preguntas me hago? Si la pregunta que me hago es ¿por qué esto me pasa siempre así? Lo único que voy a generar, lo único que voy a crear es un daño profundo en mi autoestima. Es verdad que hay lo que se considera un éxito social muy relacionado, muy asociado con el tener, con todas las cosas que te has dicho, tener dinero, tener posición, etc. Y hay un éxito personal que es sencillamente aquello que tú notas que te está ayudando a estar ilusionado, a tener confianza, a vivir una vida mucho más plena. Y es verdad que hay veces que se produce un conflicto entre lo que uno vive como el éxito y lo que otras personas ven como el éxito. Y contaré una breve historia. Me acuerdo una vez en un curso que estaba dando, hablando sobre el éxito y el fracaso, una persona dijo Pues yo conozco una persona que ha fracasado de forma estrepitosa. Digo, ¿qué ocurrió? Dice, pues bueno, esta persona quería escribir un libro y bueno, lo publicó, pero apenas ha vendido ejemplares. Dije, ah sí, ha fracasado. Dice, naturalmente que sí, que ha fracasado, si apenas ha vendido ejemplares. Digo, ¿y él cómo ha vivido esto? Dice, hombre, él lo ha vivido como un éxito porque para él escribir un libro era un sueño. Y aunque haya vendido unos poquitos ejemplares, él está feliz. Entonces yo le dije a esta persona, ¿quiénes somos nosotros? Para decidir que lo que una persona está viviendo como un éxito es un fracaso. Cada uno ha de hacer ese análisis y decidir qué va a considerar un éxito. Las personas optimistas, las personas positivas, sí están ancladas en la realidad. Lo que pasa es que son ellos los que deciden qué tipo de realidad a ellos realmente les convence y qué tipo de realidad les ilusiona. Y a veces la realidad que a ellos les convence y les ilusiona, pues es poco glamurosa para otras personas. O es poco glamuroso para la sociedad. Lo que no cabe duda es que si uno solo trabaja el tener y trabaja muy poco el ser, no puede ser feliz. Porque el tener, bueno, pues siempre ayuda, da opciones, pero si el tener te olvida del ser, te olvida del vivir, pues francamente me parece bastante incompatible incluso para el equilibrio mental. ¿Qué puede hacer un ser humano para gestionar los fracasos? Y sobre todo también, ¿qué puedes hacer para gestionar los éxitos? Sí, el tema del éxito es un tema muy relevante porque el éxito tiene dos sombras. La primera sombra es la complacencia. Es decir, una persona cree que lo que le ha llevado hasta ahí va a ser lo que le va a propulsar al futuro. Y esto puede hacer sencillamente que se quede dormido, que piense que, bueno, que todo va a ir bien. Y la segunda es que se crea que porque tiene éxito es mejor que los demás. Y de hecho, a mí me parece que lo más hermoso no es mostrar la riqueza a los otros, sino ayudarles a que ellos descubran las suyas. Es verdad que el éxito necesita ser gestionado. Sobre el tema de qué hacer ante el fracaso, pues mira, nosotros somos absolutamente, voy a decirlo un poco entre comillas, pero de forma muy directa, somos esclavos de nuestras interpretaciones. La pasión que pones en las cosas, el entusiasmo, que tiene un impacto enorme. Tú fíjate que si nosotros consideramos la estructura del cerebro, pues hay tres partes que de alguna manera colaboran entre sí. Una de ellas es el sistema límbico, el cerebro emocional. Este cerebro, esta parte de nuestro sistema nervioso, lo que hace es generar los qués y los porqués. Cuando una persona tiene un porqué, tiene que encontrar después un cómo. Y para eso necesita otra estructura muy sofisticada en el cerebro, que es el área prefrontal, que empieza a buscar cómo lograr eso que quieres. Y luego hay otra parte que se llama sistema reticular, que lo que hace es buscar el dónde. ¿Qué sucede? Que todos podemos tener distintos niveles de pensamiento, distintos niveles de inteligencia que están directamente relacionados con nuestro nivel de entusiasmo, con nuestro nivel de pasión. Por eso cuando alguien está entusiasmado con encontrar un camino, está apasionado con una visión, con un proyecto, su mente funciona a otro nivel y empieza a encontrar caminos, alternativas, opciones que previamente estaban veladas. Entonces yo sencillamente lo que quiero poner en la mesa es la importancia de esto. Parece que hoy en día vivir de manera apasionada, vivir con entusiasmo, pues es un poco como raro, como si... Sí, todo se mercantiliza, ¿verdad? Sí, y yo creo que vale la pena. ¿Y se puede aprender a ser pasional? Claro que sí, porque fíjate, la pasión para mí es por encima de todo una elección. Tú eliges vivir tu vida de forma apasionada, aunque en ese momento no lo sientas. Las emociones, Juan Luis, tú sabes que son tremendamente variables. Un día uno se levanta con el pie izquierdo y todo lo ve oscuro, otro día se levanta con el pie derecho y lo ve todo mucho mejor. Entonces no te puedes fiar exclusivamente del mundo emocional. Entonces tenemos que ser un poquito más conscientes de la importancia de elegir aquello que nos conviene en nuestra vida. Y elegir la pasión, elegir el entusiasmo, no quiere decir que necesariamente sientas el entusiasmo, pero que empiezas a vivir, empiezas a actuar como si lo sintieras. Lo fascinante es que luego las emociones siguen a la elección y empiezas a notar esa ilusión, esas ganas, ese hambre por salir adelante, por encontrar un camino. Fíjate, yo pienso que es verdad que cuando una persona se apasiona por algo, también puede que no se cumplan sus expectativas. Pero también creo que la persona que se apasiona por las cosas sabe que puede encontrar de nuevo una ilusión por la cual vivir. Es decir, es verdad que se nota esa tristeza, pero también es verdad que se tiene esa capacidad para recuperarse mucho antes. Dame un troque, dame un troque. Yo te digo, Juan Luis, lo que hago todos los días cuando me levanto. Yo cuando me levanto hago cuatro cosas. La primera es... Por Dios, por Dios, que unase a ducharse. Voy a dejarlo en suspense. La primera de ellas es sonreír. La segunda es dar gracias a la vida, pues porque estoy ahí, pues porque puedo ver un día más. La tercera es decirme, hoy va a ser un día extraordinario. Y la cuarta es ajustar mi postura. La fisiología, como tienes el cuerpo, afecta muchísimo al mundo emocional. Esas cuatro cosas las hago todos los días sin excepción. Y yo te voy a decir una cosa. Ha habido muchas veces que no he sentido esas ganas de sonreír, pero he decidido que iba a sonreír. He sentido como mi cuerpo a lo mejor tendría a encogerse, pero he decidido ponerle en otra posición. A lo mejor me fijaba más en lo que no me gustaba, pero he decidido agradecer aquellas cosas que sí me gustaban. Y te puedo decir, pero con absoluta claridad y absoluta veracidad, que mi día transcurrió de una forma totalmente distinta de cómo empezó. Yo creo que la pasión es parte de lo que nos define como seres humanos. Los niños se apasionan tal vez más por el descubrimiento. Y las personas mayores yo creo que se apasionan más ante la perspectiva que tienen sobre las cosas. Creo que cada uno tenemos nuestra forma de encontrar el entusiasmo, nuestra forma de buscar la ilusión. Todas me parecen igual de respetables e igual de admirables. ¿Y el hombre y la mujer? ¿O no hay diferencia? Bueno, hay muchas diferencias entre el hombre y la mujer. Bueno, algunos incluso saltan a la vista. Por ejemplo, es frecuente que la mujer se apasione más en la conversación. Es muy interesante porque la liberación de dopamina, que es una hormona relacionada con los estados placenteros, es mucho más intensa en la mujer en la conversación. El hombre a lo mejor se apasiona más por conseguir ciertas metas, siempre es muy variable y no se puede generalizar. Pero sí tenemos formas, entiendo, distintas de apasionarnos por las cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!